Vídeo 1.4 Configuración B Palma Película Libro Libro Abierto Abierto Separado, separada, separar Separado, separada, separar Cerca Cerca Árbol Navideño Árbol Navideño Dale 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 Albañil 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 Mañana 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 Me voy, nos vamos Me voy, nos vamos Me voy, nos vamos Normal 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 Ahora 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 Despacio 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 Satisfecho Satisfecho Por favor Por favor Por favor Dame 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 Pesada Pesado Pesada, pesado Tal vez Tal vez Leña Leña Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional A través del SINAPRED Con el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua Programa Todos con Voz MINSA, MINED, Cruz Roja Y Dirección General de Bomberos